¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. ¡Dinamitas! Hoy nos vamos para la calle. ¡Uh! Como en efecto. Hace rato les comenté que quería hacer el video de... O sea, para esta sección de Dinamita en Acción, el video de mi vida nocturna, de a dónde suelo ir por la noche y todo eso. Y hoy voy a estar yendo a varios lugares de fiesta. La fiesta de abertura está a las 6 de la mañana. Y los quise traer conmigo para que más o menos sepan a dónde salgo, cómo me divierto, etc. Les voy a mostrar mi outfit. Tengo puesto este body, que me encanta, con esta saia que me encanta también. Y estos zapatos que son súper cómodos. Hoy mismo amarré el pelo con Dios Dani, él me maquilló. Y yo lo que hice fue retocarme el maquillaje. Y nada, pues eso. ¡Vámonos conmigo! Dinamitas, estamos en la parte más difícil del proceso de salida. Y es coger un carro para el lugar. Tenemos dos opciones. O irnos para el paradero de playa que está en la Cecilia, una competencia de bailaí que es una fiesta que hay hasta las 12 de la noche. O irnos para un bar donde podemos tomar tragos y tal, en plan tranquilo. Y después irnos para otro bar. Entonces, pues, estamos en el. Espérate. Ya montamos el carro. Seis dólares hasta el paradero de playa por nosotros tres. A dos pesos dos personas. Eso duele. ¡Qué! ¡Vámonos conmigo! ¡Gaz, plan! El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es El ganador de Red Bull Baila Tu Estilo, Cuba es ¡Suscríbete! ¿Ya? ¿Aquí lo probamos? ¡No! ¡No, caballero! ¡No, no sirve! ¡Apáquemos! ¡Casi, casi! ¡Ven a tu tope! Música pastors cuando en la collisa del guerrano ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. ¡Gracias! 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 Junito ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡No vayas a pieta! ¡Si no vuelan a pieta! ¡No vayas a pieta! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! ¿Qué está haciendo el Jey? ¿Mal? ¡Esto es un buen suerte! ¡Gracias! 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 ¡Mariel es un máximo de hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La única que va a seguir! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Déjame hablar. Dejen un like y un comentario abajo si quieren más videos nocturnos de nosotros. Y nada, recuerden que no existen imposibles. ¡Suscríbete! No, 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 para nada. Está ahí y tú vas, lo buscas, Hola Imposible. ¡Eso! Les mando un súper PSI y... ¡Chau! Mentira, les voy a grabar ahora como me voy para la casa. Bueno, Dinamitas, llegué a la casa, cogimos un carro directo desde Tercera y 94 mismo en el van hasta La Habana. El carro, el recorrido que hizo fue, subió por 70 para dejar a Liana en 64 en su casa y vino para La Habana que es para Casa de Miguel y nos cobró 10 dólares. Dentro de la crisis, pues no está mal, pero bueno, resumen de la noche. La verdad es que al principio no nos divertimos mucho, o sea, así bailábamos y tal, y los tramos estaban súper buenos, estaban baratos a dos pesos, pero no lo estábamos pasando muy bien, pero eso también depende de cómo tenga el día uno mismo, ¿eh? Ah, y también la música no estaba muy buena, ponía música vieja, pero, o sea, uno disfrutó la música vieja en un momento, pero ya después, como que se torna un poco aburrida, estoy ronca porque grite mucho. Pero la parte del juego, de como tal, en lo que se basa el proyecto, que es el Big Punk, fue épica. Y ganamos increíblemente, aún no me lo creo. Y más que yo odié el último punto, o sea, ganamos. Nos ganamos una botella, cinco refrescos, dos mochilas, cinco gorras de cristal, cinco gafas de cristal, una sandalia que me la llevé yo porque di un punto ganador, era como la capitana del equipo o algo así. Unos pulcitos, miren, este de arriba de los ojitos, este de París, Miguel tiene uno de los ojitos y guardé uno verde, había uno verde fluorescente y se lo voy a regalar a Lester, porque el color favorito de Lester es el verde. ¿Qué más había? Y unos stickers, que no sé ni de qué son. Pero bueno, resumen de la noche, la pasamos súper bien. Al final, lo único en lo que creo yo que perdimos tiempo fue, en la competencia de baile, podíamos haber ido a comer algo en algún lugar o podíamos haber ido a algún bar y lo hubiésemos pasado mucho mejor. Y nada, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Y eso se los dije, pero bueno. Si quieren más videos como este, déjenlo en los comentarios, yo me divertí muchísimo. Estoy un poco mareada para querer mentirles. Pero bueno, nada, estoy muy feliz porque la pasamos bien, ganamos. Y no solamente es el hecho de que hayamos ganado, sino que ganamos en nombre de Tropicuba. Porque así se llamaba el equipo de nosotros, Tropicuba. Entonces fue como que, wow, súper épico. Y nada, que los amo muchísimo, Dinamitas. Si quieren más videos de Dinamita en Acción, déjenmelo en los comentarios. Y síganme en todas mis redes sociales, que les estaré dejando por ahí todos los posts y todas las cositas. Y cuando tengas alguna duda sobre qué video quieren ver y todo eso, ahí se los estaré dejando. Como pueden ver, sepan, me voy a acostar sin desmaquillarme. Pero bueno, nada, que los amo mucho. No me voy a desmaquillar porque estoy reventada del sueño, la verdad. Y mañana tengo que levantarme temprano para grabar. Así que nada, que los amo mucho, babies. Los amo, Dinamitas. ¡Suscríbete al canal!